Música Mi nombre es Carmen Urrutia, trabajo como recepcionista en el Hotel Pal Mi nombre es Carmen Urrutia, trabaja en un hotel como secretaria y ella ya tiene su tierra para construir una casa y ella es una madre, tiene dos hijos y su nombre es Edgar y su nombre es Ángel y su nombre es Arturo, es su hija en Acuña, si bien es difícil poder comprar una casa, decidimos ahorrar un poquito para poder comprar este terreno para no... Ok, en Acuña es muy difícil para ella conseguir dinero para comprar una casa, así que decidieron comprar una casa fuera de Acuña, y luego decías? Decidimos ahorrar y comprar un terreno para ya no seguir pagando renta porque en donde nosotros hemos estado viviendo pues hemos estado pagando renta y ahorita nos vemos en la necesidad porque ya no nos va a ser posible pagar renta y pagar el terreno ya no será posible Ok, ahora mismo ella necesita una casa porque ella está rentando ahora mismo, así que no es posible para ella pagar renta y pagar dinero para comprar propiedad, así que es por eso decidieron comprar esta tierra para construir una casa. Bueno, primeramente será de mucha ayuda, agradecemos eso, será de mucha ayuda porque ya contaremos con algo que será para nosotros, para mi familia, para mis hijos, para mi mamá. Es de mucha ayuda o no pagar renta, y bueno... Deja entrar a usted. Ok. Será de gran ayuda para ellos porque, como ella dice ahora mismo que pagaron renta, esta casa será impactada por ellos porque no más pagaron renta. Ok, mi nombre es David Quiñones y estoy trabajando en Casas por Cristo Para esta familia, la ex mayor esposa, su nombre es Tete Carmen trabajó para ella en su hotel y se ve la necesidad que tiene para una casa Es por eso que ella nos preguntó si podemos construir una casa para ella Es por eso que decidí que me representara como un pastor Ella necesita una casa y quiero decirle que muchas gracias por poder venir y construir para ella en el próximo mes Gracias muchas Gracias Muchas gracias 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 Gracias